Seguimos llenos de incoherencias. ¿Por qué se le llama camello al de dos jorobas y dro-medario al de una? Eso lo acabas de aprender, ¿verdad? ¿Por qué a nuestro PC se le llama ordenador? Si lo meto en el armario y no me ordena una mierda. ¿Por qué la gente dice, yo que sé, que va a cumplir 29 para 30 cuando puedes decir perfectamente que vas a cumplir 30 directamente? No vas a cumplir 29 para 15. ¿Por qué se dice, me estás tomando el pelo? ¿A quién le gusta chupar pelo? ¿Por qué cuando comes mucho se dice, me estoy poniendo fino? Te estarás poniendo ancho, ¿no? Si los chicles se usan como sustitutivo de la comida, ¿por qué no inventan chicles a bola lechazo? Vamos, como idea, ¿eh? Como idea. Si se llama televisión porque la ves, ¿por qué a la radio no se le llama radioudición? ¿Por qué en el estado de alarma te dicen que tienes que intentar ser positivo si a la vez es una putada serlo? ¿O somos positivos todos o negativos? Pero no me volváis loca. ¿Por qué decimos que está que te cagas cuando nos gusta algo muy bueno no estará? Se puede decir más calro pero no más lato. Es que me pierdan las tiemblas de los nervios, de verdad.